Molusco es nuestra Biblia. Pero sin duda, lo que representa en mi carrera Quien mató a Sara es un antes y un después muy radical. La oferta de Quien mató a Sara, que sin duda es de lo menos que me han pagado en mi carrera. En mis prioridades de vida está casarme y tener hijos. Entre las cosas más importantes de mi vida está casarme y tener hijos. Molusco TV, gracias por estar con nosotros todo el tiempo. A mí cada entrevista realmente yo me la disfruto muchísimo. Y más cuando tengo la oportunidad en este caso de hablar con actores. El mundo de la actuación es bien difícil, bien complicado. Cuando se llega, la gente ve, qué lindo se ve. Ah, mira, qué serie brutal está en el mundo. Mira para allá, esta serie lo llevo a otro lado. Pero la gente no sabe la historia de cada artista. Cada artista, cada actor, cada actriz, incluso cada camarógrafo, cada director de fotografía, cada persona que está dentro del mundo del arte, específicamente la cinematografía, el mundo de ellos es bien cuesta arriba. Pero cuando llegan es sabroso y eso es lo que tú ves. Y en el caso de este pana que voy a entrevistar ahora, quiero realmente hablar con él, no tan solo de sus éxitos, porque, pues sí, vamos a hablar de sus éxitos. Pero vamos a hablar de cuando no estaba teniendo éxitos. Los momentos difíciles, porque realmente el mundo de la actuación y de los actores es un mundo de riesgo. Estos panas se tienen que montar en un avión muchas veces a países que no conocen a ir a 1,572 audiciones, recibir 5,000 rechazos, hasta que por fin llega la gran oportunidad. Este pana tuvo la gran oportunidad en una serie que, me imagino que tú la viste, que se llama ¿Quién mató a Sara? Que yo también tuve la oportunidad de ver, de disfrutarme con mi familia. Y hoy está aquí, teniendo muchos éxitos. Básicamente ahora está haciendo una serie que se llama Pacto de Sangre, que va a estar, bueno, ya estrenó, me imagino que por VIX, o va a estar próximamente estrenando. Voy a hablarle de eso próximamente. Va a estar en Call Out 2. O sea, hay mucho que hablar de este pana. Él es de Venezuela, radicado en México. Se llama Alejandro Nones y está con nosotros en Molusco. ¡Qué bien! ¡La bestia! Esa es la que hay. Muy bien. Gracias, gracias, hermano. Feliz, feliz de estar aquí. Feliz de poder estar en Puerto Rico, de poder estar aquí contigo, que te admiro mucho, que te sigo desde hace rato, porque además tengo muchos amigos boricuas que me dicen, Molusco es nuestra Biblia. Molusco es nuestra Biblia. ¡Wow! Sí, sí, sí. Todo lo que pasa en PR, si no pasa en Molusco, no pasó. Así me dijo Guayna. El Guayna. Así me dijo mi hermanito Guayna. Mi hermano, mi hermano, mi hermano. Y muy feliz de estar aquí y feliz de conectar con este país que me ha dado tanto cariño a lo largo de los años. ¿Qué conexión tienes con Puerto Rico? Mira, varias. Primero, mi abuelo nació en Puerto Rico. ¿Sí? Sí. Mi abuelo, mi bisabuelo. O sea, yo tengo descendencia boricua a full. Ok. Mi abuelo, hoy le pregunté a mi papá, porque le dije, papá, ¿de dónde es que era? Porque yo no me acordaba si era de Bayamón o de Santurce. Y es de Santurce. Mi abuelo nació en Santurce. ¡Wow! Sí. Tengo esa conexión. De hecho, tengo muchos nones, familia, que me contactaron por Facebook en esa época, que vieron proyectos míos. Y bueno, tengo familia aquí. Hay nones. Hay nones acá en... Yo no sabía que había nones en Puerto Rico. Hay nones en Puerto Rico. No sabía que había nones. No sabía. Hay nones. ¿De dónde son nones? Los nones, ¿de dónde vienen? Mira, los nones vienen de... Eso es alguien que vino... De Francia. Eso fue un francés que vino a echar polvos aquí al garete. Y los dejó en PR y se fue para el carajo. No, fíjate que los nones, lo que medio me acuerdo, mi papá me lo ha contado muchas veces, los nones, descendencia judía, se vinieron a Puerto Rico como que escapando un poco de la persecución. Ok. Sí. Hace mucho tiempo. Sí, hace muchísimo tiempo. Definitivamente. Sí, sí, sí. Así que tu abuelo nació en Santurce, Puerto Rico. Tienes un poquito de sangre boricua. Tengo eso ahí y además, este... Yo tengo muy buenos amigos de aquí. O sea, gente muy querida, importante en mi vida, buenos amigos. Siempre... Yo soy un comelón empedernido. Y cuando yo comí la comida boricua, uf, dije, de aquí soy. Me encanta. ¿Qué es lo primero que probaste? ¿Qué es lo primero que probaste? Yo lo primero que comí fue el mofongo. Uf, sabroso. Tengo uno de mis mejores amigos, tenía una novia boricua. Ok. En Miami. Y yo me acuerdo cuando llegó esa mujer con ese mofongo, yo dije, ¿Qué es esto? ¿Qué es esta vaina? ¿Qué es esto? ¿Pero relleno solito? No, no, relleno. ¿Relleno de qué? Chicharrón. Oh, chicharrón. Qué rico, qué rico, qué rico, qué rico. Sí. A mí en mofongo, fíjate, yo prefiero los tostones de pana. Tienes que probar los tostones de pana. ¿Sabes lo que es la pana? No. La pana es como este, es como esta, ¿la pana se puede catalogar? No. Las frutas son las que tienen pepa. Semillas, ¿verdad? La pana es una fruta o qué? Es como, bueno, es una cosa así, verde, grande. Guanábana, se llama en Venezuela. No, 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 no. Guanábana es la guanábana. Yo sé lo que es la guanábana. Es una, la pana, eso se le dice en otros países, bueno, en otros países. Eso es. Verifícate ahí, esa es la pana. Ah. Eso en otros países la gente la coge y las bota, no las usa, las tira y nosotros la cogemos, la dividimos en 20 pedazos. Una, la hervimos, otra, la hacemos en tostones. Que para mí son los mejores, los tostones de pana mucho mejor que los de plátano. Pero eso es mi gusto, ¿no? Pero qué maravilla, tengo que probar eso porque además yo soy un comelón empedernido y no hay nada que me vuelva más loco a mí que probar una cosa que no he probado nunca y que no sé qué es. Sí, sí. Así que yo de aquí voy para una cosa que me dijo Paco que se llama la casita blanca. ¡Uh! Vas a romper en la madre. Bueno, voy para la casita blanca y lo primero que voy a pedir son los tostones de pana. Verifica ahí, tienen tostones de pana, estamos en temporada, yo creo que vas a encontrar tostones de pana, bistecito en cebollos, de ahí es riquísimo, arrocito blanco, las habichuelitas, ellos entrando te van a meter unos bacalaitos y es riquísimo, te van a poner un chichadito, te van a poner un caldito de pescado. Bueno, sí, yo cuando yo estaba en el mundo de comer, pues yo era muy... ¿Estás retirado? ¿Estás retirado o no? Sí, retiradito porque es que ya no como tanto como antes. Me lo puedo saborear, pero no. Antes yo comía de verdad a caballo, ¿me entiendes? Bien difícil mantenerse en el peso y más tú que eres actor, ¿no? Sí, bueno, claro, y más comelón como soy y ahora bajando, yo no sé cuántos kilos he agarrado ya en este viaje de promoción, pero varios seguro. Sí. Sí, claro, porque te gana la emoción de que estás en los lugares y que sobre todo a mí me gusta mucho conocer los países a través de su comida. Ok. Creo que a través de la comida tú puedes descubrir muchísimo en un país. Me encanta, a mí me encanta la gastronomía, obviamente, de los diferentes países. Cuando uno va, uno siempre busca quiero comer algo distinto. Claro, y entonces yo ahora, este es mi octavo país seguido. Yo tengo tres semanas viajando promocionando Pacto de Sangre. Estuve en Argentina, en Uruguay, Perú, Chile, Colombia, Dominicana y México y sin duda a mí me parece maravilloso la idea de ir comer cosas que no has comido nunca. A mí me apasiona mucho. ¿Qué es lo más raro que has comido? Pues mi vida. Sí. Fíjate que yo creo que en el Amazonas comí unos gusanos como en la película, como en el Rey León. ¿Te acuerdas que le quitaban la cabeza? Ajá. Y te lo juro que estaban buenísimos porque saben como a mantequilla. Ya. Rico. Le quitas la cabeza y los indígenas tumbaban la palma del palmito. O sea, la palma. Ajá. En el centro. Lo comiste crudo. En el centro está el palmito. Uno se compra, ¿sabes lo que es el palmito? Aquí hay palmito. No, no. Lo hacen como sustituto de la pasta y eso. No, no, no. El palmito se come mucho en la ensalada. Es una cosita blanca natural que está en el centro de la palma. O sea, es como una ojilla. Y se come y es rico. Ok. Y entonces tumbaban una palma, te sacaban el palmito y te hacían un sanduchito de palmito con el gusano. Ok, ok, ok. Creo que moriré sin hacerlo. Mira, yo hubiera pensado lo mismo que tú, pero cuando estás ahí dices, coño, yo estoy aquí en esta selva con estos indios, maravilloso esta cultura. ¿Por qué no? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que lo escupa y no está malo. Sí, tienes razón. Tienes razón. Soy bastante arriesgado. Estoy viéndolo. Ah, ok, ya sé. Ya estoy viendo. Gracias producción. Ahí estamos viendo. Ah, esos son los gusanos. Exactamente esos gusanos. Blanco, horrible. No, no, el gusano es horrible. O sea, de verdad que tú dices, yo me voy a comer esta vaina y tiene una cabeza negra, fea. Le quitas la cabeza y te lo comes. Pero ya los 40 años que nosotros tenemos, nosotros nos hemos metido cosas peores a la boca. Sin duda. Claro, claro. Así que un gusanito es bien limpio es la otra cosa. No me acuerdo ahora. Ah, claro, ahora estuve en Uruguay y me decían nosotros como vemos cosas chinchulines y no sé qué y como cosas de las vísceras. Yo lo pruebo todo. No te preocupes que yo peores cosas me he metido en la boca. Eres venezolano. Estuve escuchando que ahora te hice años decidiste irte a viajar al mundo. ¿Cómo fue tu creación en Venezuela? Y obviamente ¿cómo ya de adulto te vinculas con tu país? Obviamente todo el mundo sabe lo que está pasando en Venezuela. Hay mucha gente pasándola mal. Pero ¿cómo tienes conexión hoy día con Venezuela? Mucha gente podría pensar que tú eres mexicano y obviamente cuando lo aclaras yo soy venezolano de 16 años yo partí de mi país. Claro, claro. Yo soy venezolano además donde voy siempre me paro y digo yo soy un actor venezolano. O sea, yo siempre he sentido que lo que hago lo hago de alguna manera también con la bandera siempre en el pecho porque uno es de donde es y eso tiene que ser siempre con orgullo y yo siempre he sentido que de alguna manera yo los llevo a todos. El otro día un buen amigo Danny Ocean me dijo algo bien bonito nos encontramos en un evento y me dijo papi síguela rompiendo con todo que nos llevas a todos en los hombros. Eso es una es un comentario muy bonito pero es como no sientes como una responsabilidad. pero sí pero también yo creo que todo venezolano debería sentir lo mismo sobre todo ahora que estamos en todos lados yo creo que todo venezolano debería saber que está representando el país y que sus acciones y que su lucha y que su constancia su disciplina y su entrega refleja también la esencia de un país y que y que y que las acciones negativas también reflejan y dejan en la mente de los demás lo que podemos ser como país entonces también ese mensaje yo creo que es importante que lo llevemos todos con conciencia porque porque estamos dejando el nombre de un país ante los demás definitivo tú sabes que a mí me encantaría ir a Venezuela me encanta la foto y las imágenes que he visto en un país maravilloso hermoso además de su gente su gente rica sabrosa y yo tengo muchos seguidores por alguna extraña razón tengo demasiados seguidores de Venezuela que los respeto muchísimo le mando saludos a cada uno de ellos tanto en Venezuela como fuera de Venezuela en Estados Unidos en España aquí en Puerto Rico hay muchísimos venezolanos saludos a todos abrazos y si mucha audiencia venezolana en estos días hemos visto como ha habido una apertura a conciertos en Venezuela a la vida de diversión del entretenimiento hemos visto muchos artistas de todas partes del mundo ir a Venezuela a presentarse conciertos sold out en minutos sí 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 hemos visto oposición de parte de muchos artistas venezolanos que no les gusta la idea hay otros que dicen mano sabes que venezolano tiene que divertirse independientemente de lo que esté pasando claro ¿cómo tú lo ves? mira yo la verdad es que respeto mucho respeto mucho y también siento que que es muy difícil desde afuera decir ay no bueno esto está bien o está mal porque los que están viviendo la realidad son los venezolanos y yo creo que el ser humano tiene la condición siempre de de buscar en su en su cabeza sentirse bien y parte de ese proceso de sentirte bien tiene que ver con con el poder recrearte poder liberar el poder disfrutar de la vida y qué cosa más divina y más bonita que la música claro entonces creo que respeto las posturas porque porque entiendo el que el que el que esté en contra y entiendo también el que esté a favor porque quiere porque quiere divertirse porque quiere sentirse vivo y todos merecemos sentirnos vivos entonces no es porque quieras salir de tu pregunta sin respondértela es más bien porque 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 decido respetar la postura de cada quien y y y creo que en el mundo de hoy si hay cabida también para eso no no se trata de ser neutral y no y no decirte nada sino sino que creo que que desde mi lugar es difícil porque yo no vivo el día a día y y respeto y entiendo que la gente quiera sentirse viva tu pregunta fue la pregunta que te hice perdón fue respondida muy bien yo creo que es válido que tú respetes porque como tú no estás en Venezuela tú no sabes lo que ellos sienten hoy aunque puedes ser empático con ellos y más o menos puedes asumir o especular cómo es que se siente porque ahí están las imágenes mira yo 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 te voy a ser súper honesto yo las últimas veces que he ido a Venezuela me he dado cuenta que el venezolano está con una energía muy positiva que tiene que ver con esa necesidad de sentirse vivo y sentirse bien y reconectar con esa parte que a lo mejor ha estado apagada durante varios años donde o sea a mí durante muchos años me preguntaban ¿qué es lo que más extrañas? y yo yo decía yo extraño mucho el venezolano con el que yo crecí ¿qué pasó Catire? en la mañana la gente buena vibra buena onda todo el tiempo y de repente durante un tiempo yo creo que todo el mundo estaba como protegiéndose y un poco a la defensiva y eso y eso como que me hermó un poco esa energía tan positiva que tiene solo porque sí el venezolano solo por ser venezolano el venezolano le gusta a la gente al venezolano siempre tú preguntas una dirección y te responden con buena actitud con cariño este siempre se le invita un café a alguien siempre bienvenido siempre no te preocupes yo te llevo o sea y yo crecí con esa idea y con esa energía del venezolano entonces el yo ver hoy en día el venezolano buscando conectarse otra vez con esa energía para mí hace sentido porque porque sea lo que sea el ser humano busca estar bien y sentirse bien porque porque bueno porque todos necesitamos eso sentirnos vivos en positivo definitivo no hay duda no hay duda y el venezolano tiene muchas similitudes con el puertorriqueño eso que me acabas de describir es como si me describieras un puertorriqueño la dirección el café la amabilidad la alegría independientemente de que te esté llevando el diablo entiendo lo que te estoy diciendo o sea esos somos nosotros como latinos y me encanta que seamos similares no solo el venezolano con el boricua sino el cubano el dominicano el colombiano el colombiano si yo creo que que es algo que tenemos mucho sobre todo sabes que los caribeños definitivo los caribeños tenemos esa cosa que que nos gusta la gente nos gusta hablar nos gusta saber del otro de de lo que hace de su cultura de su de su vida emocionarnos por logros y éxitos ajenos sin duda el que tiene la virtud y el arte de y la gran característica de que te emociona del éxito ajeno yo creo que eso es de las mejores yo creo que eso es de las cosas más bonitas de la vida pero uno yo no yo no la tuve siempre yo creo que cuando éramos más jóvenes muchas veces yo recuerdo hay muchas hay muchas cualidades que uno tenía bueno por lo menos yo voy a describirme como yo era claro muchas veces tú sentías uno ser los profesionales terribles cuando tú te acuerdas de ese momento en tu vida tú te arrepientes tanto hoy día yo me alegro tanto del éxito ajeno en mi caso particular yo creo que a mí me gusta tanto la gente y sobre todo los amigos yo soy un tipo que quiere mucho a sus amigos y a la gente que decide querer y luego con los años cuando uno se va conociendo más y entendiendo su personalidad y sobre todo como actor que es muy importante el proceso de conocerte a ti mismo cuando yo descubrí que una de las razones por las que se me abría un poco el mundo era por esa esa pureza con la que yo quiero a la gente yo me amarré mucho más y me arraigué a eso entonces yo toda mi vida el éxito de mis compañeros de mis amigos es algo que me parece maravilloso porque luego te vas dando cada vez más cuenta con los años que 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 eso no tiene nada que ver con lo que te vaya a pasar a ti al contrario eso engrandece lo que te vaya a pasar a ti y cuando tú te te rodeas de gente grande te haces grande eso es una realidad porque 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 bueno obviamente el éxito es sumamente relativo pero pero las cosas pasan porque tú sientes que te pueden pasar y porque tienes la visión de que es posible y cuando tú estás rodeado de gente que le va muy bien te das cuenta que es posible y dices como yo no y y y tus acciones buscan ese ese crecimiento que que te lleva al éxito como lo queramos llamar porque el éxito también es sumamente relativo ¿no? háblame de eso o sea estuviste viviendo en Venezuela hasta los 16 años decides viajar el mundo pero viajar el mundo ¿por qué? ¿por viajar el mundo o ya tú tenías ya tú tenías lo de la actuación ya tú lo tenías en en la mente mira yo siempre me sentí sumamente conectado con las artes desde que yo me acuerdo de la vida a mí lo que me llamaba lo que me jalaba lo que me hacía sentir cosas tenía que ver con una expresión artística si yo veía gente bailando danza yo quería ir a ver pintando la pintura la escultura siempre fue un niño como muy adelantado y como un niño con otras inquietudes a mí desde que me acuerdo la música que me gustaba a lo mejor era más profunda Silvio Rodríguez Pablo Milanés este igual mis amigos estaban viendo no sé El Chavo o cualquier cosa que pasaban por la televisión cosas masivas que las que las que veían y yo estaba sin poder hablar después de ver Los Puentes de Madison o Will Postino o sea el cine yo creo que es la conexión más profunda que yo he tenido en la vida con una expresión artística te estoy hablando como espectador o sea sin duda el cine es una cosa impresionante y la música yo la música ha formado parte de mi vida desde que me acuerdo yo empecé a tocar en Venezuela hay un ritmo musical que se llama la gaita que viene de Maracaibo y la gaita es la música de diciembre es la música de la fiesta es nuestra plena si exactamente exactamente es tu plena y y y venezolano o sea el venezolano se llena de alegría con las gaitas entonces en los colegios cuando uno está estudiando se arman grupos de gaitas de cada colegio y van a festivales interescolares y yo desde los no sé 10 años no 12 años 10 y 11 años estaba tocando en las gaitas del colegio pero yo había aprendido a tocar tambora de gaita a los 9 8 años sin clases simplemente mirando si sin clases sin clases y y bueno nada siempre la música estuvo ahí entonces yo creo que era como lo más fácil el el verme expresándome artísticamente a través de la música entonces yo una vez escuché que alguien dijo no la mejor universidad del mundo para estudiar percusión es en La Habana y yo tú me preguntabas a los 12 años que vas a hacer no yo cuando termine me graduo del colegio y me voy a Cuba a estudiar percusión eso era lo que yo decía todo el tiempo y mi papá si 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 y yo justo antes de graduarme yo solito busqué tal mandé email averigüé y llegué como como un adulto mamá papá este a los 16 años 17 wow esto esta es la universidad puedo dormir aquí puedo dormir acá cuesta esto está eh eh si yo yo o sea yo yo siempre pienso que cuando tú sobre todo cuando estás en el proceso de desarrollarte como individuo cuando tú haces las cosas con determinación y como una persona grande bien hecho es que no hay nadie que te pueda decir que no definitivo ni siquiera o sea ni siquiera tu papá que no lo puede ver porque 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 es tu visión no la claro pero pero cuando tú la expresas de la manera correcta pum como le dices que no si pero con la base que tú tenías ya yo me imagino la conversación que tuviste con tu mamá y tu papá no fue la conversación que cualquier niño que hubiera nacido viendo el chavo del ocho solamente hubiera tenido con sus padres no no sin duda yo siempre fui precoge en ese sentido o sea seguramente estoy especulando cuando estuve allí pero me imagino que fue una te escuchan hablar y tú te escuchabas no como un joven de 17 años claro sin duda ya tú tenías mentalmente sin duda estabas en otra vuelta porque porque tiene que ver un poco con mi personalidad o sea yo era el típico niño que que se yo estaba en una fiesta de un cumpleaños y yo estaba hablando con los papás porque a mí me encantaba o sea yo soy muy curioso un niño viejo siempre un niño viejo totalmente un niño viejo y además hoy en día lo entiendo no y analizando los demás jóvenes mira esos jóvenes qué perdición no no hoy en día lo asumo y lo entiendo que también empecé a disfrutar esa cosa de oye este niño este niño es diferente este niño quiere saber este niño oye pero qué maduro qué maduro y entonces también me engolosinaba eso y yo creo que yo aprendí muchísimo más en mis conversaciones con gente adulta en el colegio así es o sea yo todo yo me acuerdo me acuerdo perfecto y no sé ni por qué estoy hablando de esto en una fiesta un cumpleaños donde de repente empezó a llover y yo pregunté ¿por qué llueve? y el papá me explicó el proceso del agua el ciclo del agua y que se evapora y yo me lo aprendí en ese momento y a mí la escuela la verdad que me costaba bastante porque yo siempre sentí que yo iba a la escuela por por eso amiguero que yo soy porque amaba ir a ver a la chica que me gustaba a mis amigos el recreo y tal pero también había una parte de esa madurez mía que entendía que ir a la escuela era parte del proceso ¿y cómo le hablabas a la jeva que te gustaba? ¿de Beethoven? ¿de cosas como esas? ¿o qué? porque de la manera tú o sea o te adaptabas a las tendencias yo soy un tipo que se adapta muchísimo ok así como podía estar hablando con los papás que además eso me abría mucho las puertas o sea yo llamaba a una casa siempre me gustó ser educado y vi como como se te abría el mundo de ser educado ¿no? entonces yo llamaba a una casa en ese tiempo no había un teléfono sí buenas noches disculpe sería tan amable podría hablar yo con no sé qué ay y ese amigo entonces eso siempre qué educado qué educado no ese muchachito me gusta para ti ¿sabes? y como que como que a mí siempre siempre me gustó conectar desde la parte afectiva con la gente va bien el 2023 bueno vamos a empezar que ya no es como antes que tú llamabas a casa para que te pasaran con la gente ahora tú llamas directo al teléfono ¿entiendes? pues ya hay celulares antes no antes las señoras los chamaquitos de hoy no entienden antes era llamar a los papás para que me pasaran el teléfono exactamente es una realidad es una realidad exactamente yo tengo un hijo de 18 años y tú a los 17 años le dijiste a tus papás yo me voy a ir ¿a qué universidad fue que te fuiste? a la ENA la Escuela Nacional de Arte de La Habana te fuiste a La Habana exactamente maravilloso increíble es bien difícil para uno como padre darle el visto bueno a un hijo pero porque por varias razones porque tú siempre ves a tu hijo como el bebé de siempre pero muy dentro de ti tú sabes que tienes que dejarlo ir claro y el dolor el sentimiento el orgullo es una mezcla de emociones que tú puedes sentir me puedo imaginar que uno como padre siente mira mi hijo me acaba de entregar él organizó sus estudios wow pero se me va a ir lejos de aquí claro qué dolor sí mira yo yo hace poco lo lo reviví en una entrevista yo creo que porque me preguntaban algo así como que ¿dónde sientes tú que fue esa esa ficha que cae y ya luego empieza a girar la vida y para mí ese momento fue cuando yo me monté en ese avión a La Habana te lo cuento y mira porque yo supe yo sabía en ese momento que yo me estaba yendo de mi vida para siempre wow o sea yo no lo dudé ni un minuto yo sabía que yo me estaba montando en ese avión y estaba dejando mi vida de siempre atrás y que venía mi nueva vida que tenía que ver con la búsqueda artística con expresarme de otra manera y y sabía que 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 mi lugar era otro o sea esa cosa de que no nunca fui profeta en mi tierra es que nunca me dieron en otros lugares me dieron la oportunidad no no nunca fue para mí de esa manera para mí fue simplemente yo mis sueños son grandes y yo tengo que salir a buscarlos en el mundo y sabía que ese avión era me iba se iba el niño para convertirse en un hombre en el mundo te fuiste solo a la Habana solo lloré todo el viaje con un miedo increíble además mira además ese día yo llegué a la Habana y llegué a una terminal que no era todo todo salió mal y era había una tormenta y no me preguntes cómo yo terminé en un pueblito en el medio de la nada sin luz sin saber en dónde estaba sin entender nada había una tormenta fuerte y hasta el día siguiente fue que yo amanecí y yo no me quería ir de casa de esas señoras yo decía y yo no puedo vivir aquí rénteme una no no pero si la universidad queda una hora y media no importa yo voy todos los días porque porque me sentí protegido o sea te dieron un refugio sí o sea bueno el taxista que me estaba llevando empezó esa lluvia y ese desastre me terminó llevando una casa de una señora que me alquilaron una habitación una noche pero sí yo estaba en La Habana y no tenía ni o sea no podía ver ni mi mano me acuerdo o sea era totalmente oscuro todo con una tormenta terrible al día siguiente en la mañana fue que me levanté y dije bueno estoy en Cuba estamos en Cuba ahí estudiaste terminaste ¿qué hiciste luego? no mira no terminé yo empecé a estudiar en La Habana historia larga corta una mujer historia larga corta cubana una cubana yo empecé a modelar en Cuba en La Habana en esa época estoy hablando del 2000 principios del 2000 iba mucha gente sobre todo de Europa de todas partes del mundo hacer producciones en Cuba hacer campañas comerciales porque era más barato y porque era exótico o sea era como los alemanes querían ir mucho la gente de Israel de todos lados del mundo hacer campañas en Cuba porque bueno era exótico la playa y salía barato entonces yo empecé a trabajar ahí de modelo mientras estudiaba actuación en principio por conocer esta chica y luego porque porque tenía coherencia con mi personalidad curiosa donde conocía gente nos llevaban a hacer fotos a los callos a hoteles así conocí bastante de Cuba y hice una campaña para una marca de ropa mexicana hice la campaña y a los meses cuando va a salir la campaña ellos me llevan a México a hacer como nada ciertos programas de televisión de promoción de la de la de la marca y una exposición grande de ropa que hay en Guadalajara etcétera y y cuando voy me tratan increíble me pagan increíble y y nada ahí una agencia me ofrece ser como mi agencia y para no hacerte el cuento largo empecé a viajar por muchos países modelando y México era como uno de esos lugares a los que iba dos tres veces al año ok por ciertas temporaditas México es un lugar maravilloso pero también es como una cuna de actores te explico o sea es un mercado la meca es la meca tengo a un amigo que es muy amigo tuyo también tenemos muchos amigos en común más de lo que pensábamos honestamente Luis Roberto Guzmán que actuó contigo en quien mató a Sara tuve la vuelta de entrevistarlo justamente cuando salió la temporada número dos aquí en Molusco TV que pueden buscar esa entrevista en cualquier momento Luis Roberto Guzmán Molusco TV la ponen en el search la van a encontrar full boricua la gente pensaba que era mexicano bueno que es lo que me pasa a mí o sea a mí gracias a quien mató a Sara es que el venezolano se ha sentido orgulloso de mí conoce mi trabajo pero todavía cada vez me pasa menos pero todavía cuando alguien sube algo o una entrevista o un tal ay yo no sabía que era venezolano me pasó con el Roberto Guzmán él es boricua sí caballo boricua de Santurce Puerto Rico también parte de Bayamón o sea este tipo es de aquí Santurce como mi abuelo sí Bayamón tú sabes qué bueno que llega el viernes me encuentro con él el viernes este aquí en PR y sí y pasa muchísimo también obviamente el acento aunque poco a poco yo sé que tú eres venezolano has tirado tu acento venezolano pero muchas veces ocurre que tienes que hacer otras películas y tienes que cambiar tu acento a ver yo o sea lo que pasa es que ahora estoy relajado contigo y y digamos que estoy en un mercado que me permite un poco más ser yo más libre claro pero pero yo 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 cuando cuando empecé a trabajar en México de actor me di cuenta que una de las de las limitantes iba a ser siempre el acento y yo me propuse que a mí nunca nadie me iba a negar un trabajo porque yo no hablara como mexicano y yo trabajé hermano durísimo yo yo estudiaba yo empecé a estudiar en el CEA después de mi primer yo primero hice una película y después me llamaron de Televisa y y yo trabajaba de estudiaba de 8 de la mañana a 8 de la noche y me iba en el en lo que le llaman el pecero que debe ser aquí como una guagua si el bus el agua balanza de la guagua si este y yo me iba en el pecero todas las mañanas y todas las noches repasando repitiendo trabalenguas que hoy en día son una de mis herramientas actorales porque yo todos los días cuando llega un set a grabar a trabajar paso todos los trabalenguas y hago mis porque yo tengo muy mala adicción y y y parte de ese proceso de conseguir trabajar y que nadie me negara un trabajo por no hablar como mexicano bueno tuve que trabajar muchísimo para aprender y hacerlo natural y para eso yo lo incorporé a mi vida yo tenía un amigo un amigo que coincidí con él me hice amigo de él en un set en República Dominicana mexicano y le dije una vez empezamos a hablar de los acentos y yo le dije bueno lo que pasa es que tú tienes un acento que nadie te niega yo soy puertorriqueño y mi acento tantos años fue rechazado claro obviamente hemos tenido la bendición que la música urbana Daddy Yankee We Sing Yandel Bad Bunny Ozuna estos tipos ahora han logrado que nuestro acento ya no sea tan extraño claro pero muchas veces los actores tienen que llegar a un set y es bien jodido que te digan tienes que bajarle a Venezuela tienes que bajarle a tu acento boricua es bien jodido porque eso es lo que yo soy esa es mi cultura este medio sin gracia al menos que yo vaya a ser de un mexicano pues puñeta pues yo soy actor tengo que convertirme en un mexicano claro claro sí sin duda lo que pasa es que yo creo que tiene que ver también con mi personalidad yo 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 soy un tipo que desde niño fui muy seguro de mí mismo extremadamente seguro o sea yo creo que el 90% de las cosas que yo he logrado en mi vida es porque a mí el mundo me decía que no y yo decía claro que sí y y y en ese contexto eh yo yo jamás entré en la en la duda de pierdo mi esencia no para nada yo decía yo soy el que soy eso no me lo quita nadie claro y y entiendo que yo tengo que hablar de otras formas porque estoy en un país donde las las historias se cuentan de mexicanos como tengo que hablar como mexicano claro y y y yo siempre he tenido buen oído y y desde chiquito yo yo siempre imitaba acentos me gustaba mucho y y yo creo que hoy en día uno de los assets más una de las cosas positivas o de mis fuertes como actor es la capacidad de transformarme a través del trabajo duro que aprendí para poder hablar como mexicano dije a mí ponme lo que tú quieras que yo me lo aprendo yo pensaba que tú eres mexicano yo me lo aprendo a full dime que acabo de hacer una película en España habla de mexicanos esta historia quiero que me la cuente como si fuera un mexicano vale eh acabo de hacer una película en España en la que estuve dos meses a full haciendo una película hablando 100% castizo español de España total wow y me costó la vida fue duro porque porque una cosa es encontrar el tono la cadencia todo eso puede ser un poco más fácil pero la Z la C no me muero eso está bien cabrón claro porque nosotros no lo tenemos no ya puedo pasar venezolano no ya vente para acá vente para acá vente para acá porque porque nosotros no tenemos eso en el chip o sea yo tengo estuve hace poco me encontré con un gran amigo de la vida Carlos Baute nos encontramos y estuvimos cenando juntos y le conté y me dijo brother yo tengo veintitantos años viviendo tengo veintidós creo que me dijo años viviendo en España y yo todavía no entiendo la Z y la C está brutal claro entonces me dice es difícil y no sólo el no es sólo el poderlo hacer sino el que tenga verdad el que estés libre para escuchar tú que eres actor sabes de lo que te estoy hablando estar libre para estar presente escuchar una caricatura claro bueno o una parodia imagínate tú cuando yo empecé a prepararme para el personaje cuando yo me grabé yo dije en qué mierda me he metido y Dios mío que es esto te puedo renunciar no 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 yo dije esto esto da vergüenza parecía un tipo intentando hacer como el doblaje de una porno española sabes no 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 terrible 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 me encantaría poder decir que invítame como imitaste el mexicano ahorita pero esta entrevista era un giro inesperado y no estoy como para esa vuelta entonces yo dije qué es esto no pero 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 también el trabajo duro y claro así me salía al principio porque claro tu referente se me iba un poco como a los doblajes claro entonces no sonaba natural y entonces luego encontrar la tonada de entender o sea fue mucho trabajo muchísimo trabajo tu carrera y he hecho personajes como cubano he hecho personajes hablando como el norte de México o sea a mí a mí me apasiona que sea complicado a mí me vuelve loco que sea complicado es un reto esto es un reto más en mi carrera o sea no no me odias aburrirte no no para mí no existe porque siempre me preguntan en las entrevistas bueno y con qué tipo de personaje te sientes más cómodo yo odio sentirme cómodo como actor ok sin duda bueno no es que es que lo incómodo es lo que te hace retardo claro y lo que y lo que y lo que es y lo que es sabroso o sea a mí pocas cosas me gustan más que que el proceso creativo cuando yo porque yo soy un intenso yo soy muy intenso amo mi trabajo y y cuando cuando yo tengo que preparar un personaje a mí me vuelve loco la idea de leer estudiar buscar ah que es doctor ajá como sería la vida de un doctor y tal que que le puedo yo agregar a mi personaje voy investigo me meto me hago pasar o sea me me apasiona mucho todo el previo encontrar a mi personaje es un mundo maravilloso porque la gente no sabe que realmente hacer un personaje es complicado y por qué porque hay que estudiar tu personaje y crearle una vida al personaje que la gente no ve por ejemplo cuando tú haces un personaje tú tienes que pensar ok esta persona se casaría con quién conocería a quién sus papás serían quién entonces para tú poder llevarlo y y y y y elaborar el personaje es difícil o sea básicamente creas el carácter de una persona y para crear el carácter de una persona tú tienes que tener claro el bagaje de vida el background del pasado claro yo no sabía eso recuerda yo soy un yo soy actor de chivo yo soy un actor porque decidí un día vamos a actuar porque me aburrí de hacer radio vamos a actuar y nadie me contrataba y empecé a producir yo mis propias cosas toda mi vida he hecho lo mismo entonces no me he empezado a actuar y hasta que me he encontrado en el camino buenos actores que he trabajado con ellos en diferentes películas y en diferentes obras de teatro me he dicho Molusco ven acá tienes que sentarte ¿cómo es este personaje? y yo pero ¿cómo? ¿yo? y yo tiro como yo ya yo lo hago dale dale y me llamo Carlos pero vale como Molusco ¿qué pasó? ¿cuál es el problema? y no tienes que hacer esto y esto y ahí es que me explican todo esto claro es un mundo es un universo en serio porque tengo el privilegio que la vida me está dando y Dios me está dando y que la gente me da porque va a ver estas cosas déjame trabajarlo y no es tan fácil yo creo que no 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 es tan fácil yo creo que todavía yo no lo he dominado es que yo creo que la magia está en no dominarnos nunca porque o sea ¿qué cabrón está eso de cool? la magia está en no dominarnos nunca claro es un quote o sea porque porque además dominar qué porque es que la actuación es un mundo tan intangible tan 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 personal también claro porque 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 todo viene de 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 tu punto de vista con respecto a algo que va a ser diferente al tuyo al de él al de ella o sea y y yo creo que ahí está también un poco la magia yo ahora el proyecto el proyecto que estoy haciendo es una serie que ha sido fue se hizo en Chile y en Chile fue la serie más importante de los últimos 10-20 años ¿de cuál me habla? ¿de pacto de sangre? de pacto de sangre es una mi versión está basada en la serie chilena y ahora que estuve de promoción en Chile obviamente todo el mundo me preguntaba o sea ¿qué tiene de diferente? primero que tiene está contada en un lugar diferente con actores diferentes en un formato diferente de 10 capítulos ¿por qué esta serie se había hecho ya anteriormente? no la historia ellos la hicieron en en esas series largas que salen todos los días ¿una novela esta? no porque 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 la novela la novela el melodrama tiene una estructura literaria que 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 básicamente para resumir dos personas que quieren estar juntas y no pueden y al final están juntos exacto y y super predecible si bueno pero es la estructura es la estructura en cambio esto es una cuestión que no tiene absolutamente nada de melodrama o sea estos son cuatro amigos mejores amigos de toda la vida que uno de ellos se va a volver a casar que locura ¿no? y a los 40 se va a volver a casar con la típica una chica más joven y le organizamos una despedida soltero y otro de los amigos el más tremendo sin decir nada y llama una bailarina cuando esa rumba ya está armada estos tipos se han portado mal en esa fiesta y y bueno pasa cualquier cantidad de cosas y hay un accidente terrible y hay una muerte wow pero esta a lo que iba un poco es que me preguntaban ¿por qué? ¿por qué es diferente? es que la visión de un actor siempre va a ser diferente si tú vas a ver una obra de teatro y el mismo personaje lo haces tú luego lo hago yo y luego lo va a hacer Luis Roberto van a ser tres obras de teatro diferentes y es un poco la magia de la actuación y el contar historias porque porque es un universo porque nada nada es una regla nada está escrito luego te encuentras o sea nada es lo correcto y al mismo tiempo todo es lo correcto la sinopsis de esta serie me parece increíble cuando tú la la narras de entrada me atrapa increíblemente porque quisiera te escuchaba en una entrevista que estuve viendo tu día que tuviste la oportunidad de verla y y es increíble como tú estando en pantalla un trabajo donde tú eres tú eres parte de te atrapó a ti mismo claro tú sabiendo el el que lo que iba a pasar va a pasar todo o sea y te atrapó a ti mismo sí mira cuando un proyecto tú lo lees y en el papel te mueve cosas es un gran comienzo en el papel claro esa esa recreación que haces en tu cabeza de lo que está sucediendo te toca te pasan cosas y no puedes parar de leer eso es primer gran indicio de que algo tiene potencia y luego cuando tú ves un proyecto que ya tú hiciste que ya te hizo sentir cosas cuando lo leíste y cuando lo hiciste porque estás ahí viviéndolo y con todo y eso estás ahí o sea yo parecía un fan o sea a las 4 de la mañana me acosté viendo la serie y dije ¿qué es esto? esto está increíble yo es muy difícil que me veas a mí diciendo que me siento orgulloso de un de un de un proyecto porque para mí eso es algo que tiene que decir la gente ¿no? no tú claro claro pero pero me me pasó que vi una calidad en este producto en esta historia y en esta serie del más alto nivel esto sin duda es de lo mejor que yo haya hecho en mi carrera y no hablo de mi trabajo hablo del proyecto y del trabajo de mis compañeros y yo dije ¿cómo yo no voy a ir a esos países que me han dado tanto cariño a lo largo de los años por diferentes proyectos a contarles de un proyecto del que me siento orgulloso y que dije y que yo dije esto está increíble de verdad o sea tiene una factura hermano impresionante la serie se ve que no tiene nada que enviarle a nadie está obviamente en la plataforma VIX que esto básicamente es la unión entre Televisa y Univision creo que también Google está envuelto aquí o sea que está invirtiendo como nosotros decimos en PR la verdadera funda sin duda porque claro ellos dijeron mira vamos a hacer una plataforma para el público hispano para la gente que habla español con el mejor producto para poder competir y y eso requiere buscar las mejores historias las mejores casas productoras y y desarrollar producto original de la más alta calidad porque hoy en día yo creo que es una de las cosas maravillosas del streaming de las plataformas que hay tanto contenido que la única manera es con calidad la calidad tiene que ser la que mata y esto lo que hace y a mí me encanta es empoderar al público porque el público es el que decide cuándo cómo a qué hora y por qué antes te lo ponían y a lo mejor no te gustaba tanto pero tú lo veías y te terminaba gustando o o lo que sea pero hoy en día son tantas las historias y las ventanas en donde se puede ver una historia que para conectar con el público es un reto antes los medios mandaban hoy manda la gente hoy manda la gente hoy manda la gente sin duda si manda la gente manda la gente la gente decide me voy a quitarle aquí me voy a quitarle acá me voy ahora me suscribo acá no quiero leer esto escroleo esto no sigo esto sí sí la gente manda hoy exactamente por eso es que yo dije y no es una cosa de déjame utilizar esto hacer un speech de esto porque yo soy un tipo sumamente transparente en ese sentido yo dije coño yo tengo que decirle a la gente honestamente que a mí me parece este proyecto increíble yo no me puedo quedar en mi casa sabiendo que hice uno de los mejores proyectos de mi carrera y no hacer nada al respecto qué duro y entonces dije yo voy con el corazón en la mano y decirle a la gente coño ojalá puedas darte la oportunidad de conectar con este proyecto que para mí está increíble definitivo tú sabes que la serie ¿Quién mató a Sara? podemos decir que tu carrera es antes y después de esta serie sin duda sin duda sin duda o sea hay proyectos importantes en el camino proyectos que me fueron abriendo poco a poco diferentes mercados diferentes públicos pero sin duda lo que representa en mi carrera ¿Quién mató a Sara? es un antes y un después muy radical serme honestos habías leído el guión de la serie Pacto de Sangre y nada más en la lectura tú habías dicho wow te atrapó entonces de repente cuando leíste ¿Quién mató a Sara? te causó lo mismo ustedes mismos de cierta manera atendieron el proyecto porque se veía un proyecto Netflix calidad pero tú esperaste tanto éxito de esta serie mira a mí me pasó con ¿Quién mató a Sara? algo muy parecido te soy 100% honesto pero ¿Quién mató a Sara? como era algo tan diferente a lo que yo había venía haciendo yo había dicho con ¿Quién mató a Sara? este proyecto a mí me va a cambiar mi carrera o sea yo no sabía lo que iba a pasar con el proyecto ¿Lo predestinaste? no porque 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 mi visión fue más de a mí esto me tiene que abrir otras puertas no pensando en en tu personaje en mi personaje claro que era distinto a lo demás claro y que estaba jugando finalmente a un formato de 10 capítulos a porque entraste a las tendencias sí pero también a la hora de contar una historia hermano cuando tú tienes tiempo es diferente y cuando tú haces algo de más de 10 capítulos el tiempo siempre es un tema siempre porque hay que hacer 20 cenas al día 15 cenas al día y cuando tú tienes que cumplir con esos tiempos la calidad va mermando el cansancio está claro y porque tú o sea imagínate que tú estás ahí entregándolo todo un cuerpo y alma emocionalmente con 15 escenas diferentes que pasan en momentos diferentes donde tú tienes que entender de dónde viene tu persona es una cantidad de cosas porque no se graba en el orden que sale claro que no y no estoy diciendo que no sea posible porque para eso desarrollas un oficio en el que te adaptas y hay que hacer tantas y las hacemos y siempre con verdad y siempre con la búsqueda de la excelencia pero cuando tú haces tres escenas al día esa pincelada fina que marca una diferencia porque porque el poder contar una historia a través de imágenes con una narrativa visual cuando tú tienes tiempo de enfocarte en el detalle de cómo cuentas esa historia y cómo de repente a lo mejor esa mano que llega a la otra mano tiene otro otro tiempo y tienes una cantidad de planos diferentes donde ves la llegada de esa mano y esa mano bien contada te puede hacer temblar el alma entonces cuando tú cuentas algo al detalle con la pincelada fina hay una magia una cosa diferente y como yo para mí era un mundo nuevo cuando hice quien mató a Sara yo tenía clarísimo que eso iba a representar para mí algo importante en mi carrera sin saber obviamente lo que pasó y a las dimensiones y cómo me cambió la vida yo simplemente lo decía como yo como actor me tengo que agarrar de esto para seguir generando este tipo de proyectos entonces hoy en día ser el protagonista de una historia con esta calidad tiene que ver con la congruencia de la búsqueda por la que yo decidí hacer quien mató a Sara cuando yo hice quien mató a Sara yo tenía otra oferta en la que me pagaban muchísimo más de lo que me pagaron por quien mató a Sara esto es bien importante para mí porque esto es un tema que me apasiona porque el tema del dinero es bien importante para las nuevas generaciones que lo logré entender quiero que me cueste puedo especular un poco pero me vas a contar que tú tienes una oferta más grande para hacer otra serie o otra película versus quien mató a Sara no solo eso wow no solo eso sino que bueno no lo he contado pero lo voy a contar para yo poder hacer quien mató a Sara yo tuve que renunciar a mi exclusividad con Televisa estoy hablando hablando de yo 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 gracias a Televisa pude vivir una cosa muy privilegiada que pocos actores han podido vivir en su vida que es tener estabilidad económica en una profesión no inestable lo que sigue la profesión más inestable que yo conozca es la del actor y en lo económico más entonces a mi Televisa me dio por muchos años estabilidad económica para yo poder estar preocupado simplemente en crecer en contar en todo lo que es maravilloso del ser actor entonces yo digamos que siempre tuve la necesidad de más y siempre lo expresé así como actor como actor sí claro siempre lo expresé de esa manera tanto a Televisa que ha sido mi aliado durante toda mi carrera como a mis managers como a mí mismo y como a mi entorno yo me propuse desde el primer día que yo no iba a tomar ninguna decisión en base al dinero y y cuando yo me di cuenta que mi carrera estaba encaminada estaba en crecimiento para poder cambiarla y llevarla al siguiente nivel yo tenía que sacrificar y tenía que buscar formas diferentes y y nada Dios está allá arriba siempre jugando con uno y era justo el momento donde se terminaba mi contrato y Televisa me dice que sí para renovar uno nuevo este y tengo la la oferta de 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 que mato a Sara que sin duda es de lo menos que me han pagado en mi carrera te lo digo sin 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 pelos en la lengua ha sido lo menos que te ha pagado en tu carrera de lo menos sin duda pero lo más que te pagó en tu carrera claro o sea no 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 por supuesto claro y por eso no lo digo en negativo al contrario cuando tomé mi decisión yo la con con dos pantalones yo dije esto es y tenía otra oferta importante de Telemundo yo 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 toda mi vida había trabajado con Televisa y y Telemundo siempre había estado ahí pero 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 nunca nunca estaba como en mis planes y y yo entendía el valor de 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 la honestidad que siempre hubo con Televisa en el sentido de cuando yo me fui a vivir a Nueva York después de Teresa yo hice una telenovela que se llamó Teresa que tuvo mucho éxito y y yo había pedido un préstamo en un banco para comprarme una casa en la Condesa que hizo un diseñador danés una vaina de sueño y y y me dieron el crédito y yo estaba una noche en mi casa pensando en mi vida en mis decisiones y me levanté y dije esto no es lo que yo quiero en mi vida yo no soy actor para comprarme una casa y yo no quiero que las decisiones de mi vida sean para pagar esa casa y no me compré la casa no utilicé el crédito y a los cinco días me fui a vivir a Nueva York a estudiar a reconectar con ese porqué de ser actor y yo en ese momento estaba empezando en la estupidez del ser actor tenía un publicista un asistente un entrenador un chofer todos los días tenía eventos todos los días tenía mil cosas gente gente ruido 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 y y y yo dije yo me tengo que reconectar con mi porqué de ser actor me fui a Nueva York no conocía a un ser humano conocía a uno en New Jersey pero en Nueva York no conocía a nadie y y me acuerdo que cuando llegué pasaron tres días y yo dije yo voy a vivir aquí llamé a Televisa y les dije eh todo sigue igual solamente yo no voy a vivir más en México voy a estar aquí un tiempo me voy a gastar mi dinero en ser un mejor actor no me voy a comprar un apartamento no me voy a comprar una casa ni una moto ni yo me voy a gastar mi dinero en ser mejor actor ustedes me llaman yo pues voy vuelo hago los castings lo que o sea todo sigue igual pero quiero que sepan que yo voy a estar aquí y Televisa sobre todo Alejandro Benítez quien ha sido un poco aliado en toda mi carrera quien es un ejecutivo importante de Televisa y en su momento Pepe Bastón eh me que son personas muy claves en mi carrera me dijeron está bien y y yo pude vivir seis años en Nueva York trabajando con un acting coach preparándome en mi inglés creciendo como actor eh y y abriendo la cabeza porque el universo de de poder estar en una ciudad como Nueva York que que te hace crecer que te hace recibir información que te hace eh abrir la mente y cambiar tus tus criterios de vida eh sin duda fue gracias a Televisa y también a a mi decisión pero eso eso esta frase se la robé un amigo que lo escuché una vez decir I was born en México dijo él I was born in Caracas made in New York hecho o sea yo nací en Caracas y me hice en Nueva York porque todo en ese tiempo terminó de engranar en mi vida porque ese silencio yo venía de mucho ruido en México y de empezar a creerme cualquier estupidez y cuando yo llegué a Nueva York fue el inicio de la peor nevada en 60 años en los Estados Unidos y y esa soledad ese tiempo solo te hace escuchar lo que no quieres escuchar de ti mismo y fue un proceso bien bonito en el que y duro también en el que yo tuve que entender mis pros mis contras mis cosas positivas y negativas y y y mucho del ser humano que yo soy hoy en día tiene que ver sin duda ese tiempo y ese proceso en Nueva York yo quiero eh que la gente entienda lo que significa eh una exclusividad porque la gente que está allá afuera no lo sabe y yo lo sé porque pues tengo amigos que que han estado en esas exclusividades con Televisa con Telemundo estamos hablando no voy a hablarle cantidad de dinero porque eso no le no le compete a nadie pero la gente puede asumir que es bastante partiendo de esa premisa tú rechazaste para estar en quien mató a Sara tu exclusividad con Televisa que es lo que realmente te da una estabilidad económica sin trabajar exactamente hay una mensualidad que tú vas a estar recibiendo acordada para cada actor es distinta llueva truene relampague tú la recibes eso te da una estabilidad y que te permite lo que tú has resumido aquí poder estar en un bus diciendo tus trabalenguas poder ensayar poder ser mejor Los Ángeles ser mejor actor claro porque eso son las herramientas de trabajo que un actor necesita ¿qué pasa? eh tú rechazaste esto para estar en quien mató a Sara que ha sido la serie que menos te ha pagado pero es la más que te dio visibilidad me cambió la vida en el mundo ahora qué importante la historia que acabas de contar porque tú entraste en la estupidez normal que cualquier actor cantante cualquier persona que está en los medios eh porque te empezaste a vivir la película claro lo que pasa eh eh mujer los eventos que si el chofer asistente se te trepa el ego bien cabrón de repente te conviertes en todo lo que alguna vez incluso criticaste claro sin duda sin duda porque así es cuando se nos trepa el ego porque a todos nos ha pasado todos los que están en los medios piensan que realmente nosotros mismos nos endiosamos claro qué interesante que tuviste la madurez y los cojones porque no todo el mundo tiene los cojones de rechazar todo eso es irte solo para Nueva York yo me pongo en tus pantalones ah rayos solo en Nueva York no conozco un ser humano y en México yo llego ahora mismo y soy una estrella claro 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 mano que interesante porque yo creo que uno tiene que reconectar con uno mismo muchas veces claro y sabes que a mi me me contacta muchísimo gente siempre eh consejo o alguien oye mi primo se acaba de mudar a México quiere actuar y yo a todo el mundo le doy un un tiempo y a todo el mundo porque porque a mi me gusta ayudar y porque a mi siempre alguien me ha ayudado y y lo que yo en resumida en un resumen lo que le le digo siempre le transmito a la gente que quiere actuar y que quiere entrar al mercado mexicano o el mercado que sea yo siempre les termino diciendo un poco lo mismo que es tú tienes que encontrar cuál es tu por qué real qué es lo que te mueve a ti el alma que te hizo tomar una decisión en tu vida querer ser actor querer ser músico lo que sea cuando tú encuentras tu por qué que tiene que ser honesto y real porque tu poder tu por qué puede ser el dinero puede ser las mujeres puede ser la fama puede ser salir en la revista y tienes que tener los cojones para decir yo quiero ser famoso o a mi lo que me mueve y está bien yo creo que todo en esta vida está bien pero cuando tú eres fiel a decirte a ti mismo tu por qué y cuando encuentras ese por qué tú tienes que ser congruente en la vida con ese por qué y cuando tú eres congruente en la vida con ese por qué todo tiene sentido por eso hay que estar constantemente preguntándose y haciendo un stop una pausa en la vida para decir estoy siendo congruente con mi por qué y muchas veces las acciones son totalmente incongruentes y estamos yéndonos a otro lado porque se nos olvida porque nos creemos la película y yo creo que película que se acaba una película que no existe una película que no existe es algo tan efímero es tan es tan intangible es tan mentira yo estaba en lugares yo estaba en lugares porque a la hora de la hora lo único que nosotros somos somos gente normal correcto luchando por los sueños rompiéndonos el alma igualito hay gente que le cuesta más hay gente que le cuesta menos hay gente que tiene que sacrificar más hay gente que tiene que sacrificar menos yo en lo personal tengo una personalidad en la que veo las cosas en positivo esa es mi naturaleza cuando la gente me pregunta oye pero ¿cuáles son los sacrificios que has tenido que hacer? no he sufrido nada porque todo es con la convicción de que estoy luchando por mis sueños y que mis acciones tienen que ver con lo que yo quiero son congruentes con mi por qué y eso da paz pana eso da paz hoy tienes una casa ¿no? hoy tengo una casa coño porque hay que tener un techito también hay que tener lo que te estoy diciendo sabroso que te estaba diciendo que yo estaba en lugares donde de repente veo gente hey y te saludan y tú dices esto es fake esto es fake este tipo es fake a este tipo no le importa realmente si yo estoy bien no 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 claro pero es que además no sé a lo mejor vuelvo un poco a lo mismo tiene que ver con mi personalidad yo decido no darle tanta energía ya porque 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 que gano la yo le doy energía a lo que está en mis manos no a lo que no está en mis manos y en mis manos está buscar ser un tipo congruente buscar ser un tipo que busca todos los días ser el mejor actor que pueda eso sí está en mis manos la hipocresía mil cosas de las que se quejan los actores todo el día los actores nos quejamos todo el día de que tenemos que esperar mucho así es la profesión del actor no hay que quejarse hay que hay que estar feliz de que vives de lo que amas de que te pagan por hacer lo que quieres y eso y y y y y y luego eso te va abriendo las puertas o sea yo lo único que hago desde después de que mató a Sara te lo juro es buscar ser más humilde que nunca porque las veces que yo he visto el éxito el éxito que es una cosa muy relativa no pero las veces que yo he visto el éxito cercano en mi vida cuando la gente lo vive con humildad y con y con los pies en la tierra siempre sabe mejor y yo dije siempre que yo no podía ser ese que se pone se compra la estupidez sino que tiene el éxito lo único que tiene que hacer es demostrarte que tú no eres nadie que hay que estar más disciplinado que nunca más enfocado que nunca porque parece que hoy se te abrió el mundo que es lo que me ha pasado con quien mató a Sara pero y mañana entonces este es el momento donde yo tengo que aprovechar las oportunidades que me ha dado la vida con ese proyecto que me ha abierto el mundo de una manera que nunca me lo imaginé porque realmente el poder vivir cosas muy locas que me han pasado a mí en países con otros idiomas la gente es una locura lo que lo que puede generar hoy en día el streaming las plataformas porque si te cambian la vida y no lo digo desde el lo digo desde desde la humildad es una bendición y ahí es cuando tú tienes que sacar la casta y hacerlo diferente para aprovechar eso para seguir creciendo mis sueños siempre han sido grandes yo no siento que he logrado ni la mitad a mí me falta muchísimo yo quiero contar historias en el mundo sin límite en las mejores en los mejores lugares con las mejores historias con los mejores actores pase o no que yo creo que sí que yo yo siempre digo que sí pero pero la la manera en la que yo vivo este proceso y esta búsqueda es tan divina y gozo tanto mi vida y y y agradezco tanto el cariño o sea vengo este es el octavo país en estas tres semanas viajando promocionando pacto de sangre y a mí no sabes cómo tengo el alma llena de el cariño de la prensa de la gente o sea para qué más déjame ver que tanto goza la vida eres soltero sí sabroso sí es que es complicado sí y mucho y mucho más con la con las decisiones que yo he tomado en esta vida con respecto al valor que le doy a mi carrera y a esa búsqueda y a esa y esa lucha por mis sueños si a tarde es complicado porque 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 entiendo que en cierta forma es muy individualista la forma en la que yo estoy decidiendo vivir porque estoy luchando por mis sueños y esos no los toca nada o sea yo no sacrifico mis sueños por nada pero tiene que me imagino no y me estoy metiendo en aguas profundas y me puedes decir vete para el carajo molusco pero tiene que haber habido un momento en tu vida que conociste estas evas y te costó desatarte de ellas sin duda sin duda pero también la vida es sabia y la vida organiza y cuando tú eres una persona que busca la objetividad y que y que estás en un constante contacto con tu ser interno y entiendes qué cosas quieres qué cosas no quieres qué cosas estás haciendo mal para lograr las cosas que quieres te permite también ser un poco más objetivo a la hora de buscar claro porque porque yo entiendo que que la vida que yo elegí es muy difícil y que para otra persona vivirla también debe ser muy difícil entonces en mis prioridades de vida está casarme y tener hijos en las cosas entre las cosas más importantes de mi vida está casarme y tener hijos pero si yo no me caso y no tengo hijos yo voy a estar feliz y yo he vivido una vida de puta madre pero no lo dudo pero si yo no logro los sueños grandes que yo tengo como actor no voy a ser feliz te entiendo cien por ciento te entiendo el cien por ciento incluso me parece maravillosa historia esto más que una entrevista realmente es unas clases de cómo ver la vida literalmente porque muchas de las cosas que narraste yo pasé por ellas desde vivirme la película desde creérmela este son porque cuando el éxito llega realmente tú no sabes cómo canalizar todas esas emociones y ahora logro entender por qué entonces coges quien mató a Sara porque el dinero no era lo que te movía ya habías pasado los seis años en Nueva York soy en solitario en reencontrándote contigo mismo para el carajo el dinero pero como quiera para el carajo el dinero pero es duro como quiera rechazar la exclusividad de Televisa fue duro porque era un mundo nuevo y porque había sido un actor sumamente privilegiado o sea yo la suerte que he tenido en esta vida de verdad hay gente es suerte tú lo catalogas como suerte o bien trabajado no es bien trabajado pero también hay pinceladas de suerte pero sin duda porque porque hay algo que que a la gente se le olvida cuando le empieza a ir bien que es la otra gente que te ayudó wow cierto y eso mira yo me acuerdo que cuando cuando quien mató a Sara fue así que yo dije yo 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 fui al festival de Cannes en en Francia el festival de Cannes es el festival más importante de cine del mundo y una marca de relojes de la que soy embajador hoy en día me invitó en lo que yo viví ese día no tengo manera de explicarlo porque fue impresionante y fue la primera vez en mi carrera que yo dije finalmente está pasando y después de ese día yo me dediqué a escribirle un mensaje importante a cada persona clave en mi vida para llegar hasta ahí y no por y no por otra cosa más que yo siento que uno tiene que ser agradecido en esta vida porque eso es importantísimo porque porque cuando las cosas pintan maravilloso es muy fácil decir es que yo lo he logrado con tanto sacrificio y con tanto trabajo y con tanta lucha por mis sueños y tal pero pero a mí sin duda gente muy clave en el camino me ha ayudado y me ha dado una mano y me ha dado oportunidades y han hecho lleno de esos pocos de esos muchos detalles de suerte que me han ayudado a crecer en mi carrera sin duda bueno me imagino que tú lo que quieres decir es que lo que viviste allí cuando ves a cada uno de los actores que estaba pasando a tu alrededor que seguramente si no no solo eso te cuento un poco es muy bonita esa experiencia cuando yo había estado rodando una serie en un lugar que se llama La Jusco en México que es una montaña básicamente como a una hora tienes que subir en la periferia de la Ciudad de México en donde no hay señal y donde todos los días tú tienes que subir o sea llegas hasta la base de la montaña y todos los días tienes que subir una hora y bajar una hora y estás desconectado del mundo todo mi éxito de quien mató a Sara yo lo viví en una montaña sin señal o sea yo lo pude vivir cuando ahí se rodó no no ahí era otra que se llamó Malverde entonces yo estaba rodando Malverde durante el éxito de quien mató a Sara o sea la seré rodando yo viéndola en casa y tú desconectado y yo en el monte entiendo wow y entonces el éxito de quien mató a Sara yo lo había podido vivir a través de las redes sociales cuando llegaba a mi casa y ya está y a través de las entrevistas que yo empecé a dar al mundo entero y entonces yo estaba desconectadísimo entonces yo sabía que quien mató a Sara le había ido muy bien pero era disfrazado de vaquero montado en una montaña y luego a través de las redes sociales el día que yo termino de rodar Malverde esa noche me voy al aeropuerto directo para volar a Barcelona y de Barcelona ir a Cann a la Riviera Francesa al Festival de Cine invitado por esta marca de relojes de joyería que se llama Shopard que son los el 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 patrocinador número uno del Festival de Cannes son los que hacen la palma de oro que es el premio que dan en Cannes entonces cuando yo llego al aeropuerto coño estoy en México coño si bueno si esto esto ha sido un éxito tal impresionante era tiempo de COVID mascarilla mascarilla todo era el momento donde viajar era de mierda apenas estábamos empezando a viajar en una locura me monto en el avión y veo que la 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 gente que trabajaba en el avión la hermosa y la foto vaina foto foto y yo tapado y yo digo coño que raro esta gente son españoles pero digo bueno está bien uno ha hecho sus cositas y tal mercado entre México y España mercado habla hispana cuando llego a Barcelona había que pasar por una cosa como una una parte como de salud donde todo el mundo estaba vestido de blanco con todo el mundo tapado de blanco que era la gente que te llegaba y te hacía como unos cuestionarios y tal y ahí todos los protocolos se rompieron foto 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 y yo para el carajo el COVID foto foto y esto te lo cuento de verdad muy común y yo chiquito y sabroso o sea y entonces yo digo coño que es esto que locura estamos en Barcelona esto es España coño que bien si pirateo una serie mexicana que hice que se yo voy 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 a vuelo a Cannes la gente en el aeropuerto el de migración el que me lleva y yo coño había un montón de emociones para mí pasando porque decía que es esta vaina y y también tenía como que me pesaba el los hombros el cuello todo de la presión de haber estado seis meses aislado del mundo en el mejor momento de mi carrera wow y entonces también había una parte de mí como de ah soltar todo no yo quería yo me acuerdo que llegué al al departamento un apartamento en la crocet con un balcón espectacular me acuerdo que llegué y yo me quería tomar un trago yo decía coño quiero quiero tomarme un trago quiero o sea celebrar que estoy aquí que bebes sacármela no puedo tomar tequila puedo tomar whisky depende del lugar del país muy bien yo me quería tomar un vino rosado pero hubo otra parte de mí que dijo hey mañana es la inauguración del festival de cine más importante del mundo y usted está invitado como invitado especial a hacer la alfombra roja del opening no de una película del festival de cine más importante del mundo esto tiene que tener disciplina usted no vaya a tomarse ningún trago acuéstese duerma tal me levanté la mañana voy a hacerlo más rápido porque esto puede ser largo me levanté la mañana estoy pegado estoy como tú viendo tu serie no te calles tú sigues porque la gente ahí en youtube donde está viendo esto dice no 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 te calles sigue rompe bueno me levanté la mañana me levanté la mañana muy temprano al amanecer vi el amanecer así y me sentía coño feliz de estar ahí salí a correr me fui a correr y después de que pasas can hay como otros pueblitos que son como mucho más típico pueblo de la costa azul francesa donde está lleno de turistas franceses locales y en la playa ellos siempre tienen como una especie de plataforma adentro del agua donde tú nada y ahí te tomas solo lo que sea yo me acuerdo que yo me metí al mar me fui a esa plataforma así hice como una especie de 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 meditación por llamarlo de alguna manera como de agradeciéndole a la vida que 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 estaba viviendo esas cosas bonitas que me habían pasado en el avión con la gente este que había podido hacer quien mató a Sara y que finalmente salió porque esto es un paréntesis importante que no terminamos quien mató a Sara empezamos a a rodar yo renunciando mi exclusividad y todo y a las cinco semanas tuvimos que parar por el COVID y yo estuve cinco meses sin ganar dinero sin saber que iba a pasar pudiendo haber tenido mi exclusividad y yo no sabía si quien mató a Sara iba a salir si le iban a terminar que iba a pasar con el mundo en ese momento te importaba un carajo quien la había matado entonces imagínate tú y entonces bueno salió quien mató a Sara aprobaron la segunda temporada entonces hicimos primera y segunda entonces yo estaba en esa plataforma ahí sintiendo el sol y como que agradeciéndole la vida todo lo que estaba pasando el poder estar ahí y me llené de energía bonita me fui a a a a a elegir el reloj que me iba a poner eh y ahí llegué y la seguridad la vaina foto foto y lo verdad me voy y me pongo mi smoking llego al al hotel ya vestido a buscar el reloj con el reloj me ponen un guardaespaldas Ricardo me recuerdo perfecto Ricardo un brasilero será mi brother siempre eh porque tenía un reloj que costaba no sé 700 mil dólares en tu muñeca en mi muñeca no era tuyo obviamente era de la no no claro era de shopper este y entonces eh llego al hotel prensa italiana vaina foto entrevista tal yo digo bueno que 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 llegamos a la alfombra roja y yo le doy el teléfono a Ricardo al guardaespaldas y le digo Ricardo tómame fotos pues yo pensé que nadie me iba a tomar fotos o sea yo dije ya yo había estado para yo mismo subirme un post ya yo había hecho ya yo había hecho alfombra roja en Cannes ajá y te toman tres fotos y uno que dirá bueno no sé quién es pero vamos a tomarle una foto así como yo en los Grammy dos fotos ¿quién caro a este? dale este tipito ¿quién caro a este pendejo? y entonces coño yo le digo a Ricardo Ricardo tómame fotos ahí y yo dije coño va a subir para el Instagram y yo vine para la alfombra roja acá y entonces cuando yo me monté en esa alfombra roja fue fue como ni siquiera lo pude registrar fue como muy rápido me sentí como tonto como un niño chico o sea me sentí un novato un tiro toda la foto ni siquiera registré y de repente cuando termino la alfombra veo a Ricardo ahí tomándome la foto y me dio más vergüenza Ricardo tomándome la foto y yo no 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 Ricardo y entonces no me la tomes ya tengo 500 mil aquí y estos cabrones aquí llego y subo las escaleras y como que me sientan y llega como la jefa de la gente que trabaja en el teatro y que sienta o sea los que sientan a la gente y están ahí organizando todo la gente de protocolo llega la jefa y me dice una señora dice disculpa yo me puedo tomar una foto contigo y Adam Driver estaba ahí y yo por dentro de mí dije señora ahí está Marión Cotillard Adam Driver yo por supuesto y yo yo estaba yo estaba flotando entonces yo agarré le di un beso a la señora la abracé como no mi amor claro las fotos que quiera tal entonces me siento a a a a a esperar el comienzo de la de la por cierto Adam Driver una bestia no una bestia es una máquina empieza 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 este la la ceremonia de inauguración del festival y a mí se me ocurre poner Alejandro Nunes Can la oficial la oficial este eh Vox Francia o sea revista papa pero estoy entonces estoy como con la vaina entonces no y de repente termina la la ceremonia yo como chinito grabando todo este con mi teléfono y entonces voy al baño y cuando voy al baño foto 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 y digo coño que es esta vaina de repente eh regreso a sentarme y empieza la película y yo tenía una cena donde iba a conocer a la dueña de la marca de a la dueña y a su equipo de la marca de ropa de la de la marca de joyería y de relojería a la gente de Chopard yo tenía una cena con ellos y la película era muy larga entonces yo tuve que salirme de la película para llegar a a esa cena y cuando llego a la cena estaban justo el momento donde estaba llegó tarde y estuvo justo el momento donde se estaban sentando y me dicen no Alejandro siéntate aquí había otro actor de una serie de Emily in Paris Emily in Paris que es una una serie muy exitosa de Netflix este y y yo y tuve la suerte y hoy en día yo soy embajador mundial de Chopard y es por esa cena yo tuve la suerte que el dueño del restaurante el gerente del restaurante los mesoneros los de las mesas del lado me pidieron foto y tu mejor carta de presentación esa gente dijo que está pasando fírmalo fíralo regálaselo ese es el signing bono y entonces yo ese día me senté en esa cena a quitarme ahora sí el proyecto de seis meses celebrada y yo dije yo quiero vino rosado y me tomé un vino rosado y no jodas me la pasé increíble llego a y y aquí viene el porqué de todo este cuento llego a la cama y finalmente pongo Alejandro Nones can duda o sea el mundo entero eran Adam Driver el director de Parasite y yo wow y entonces en todo el mundo y yo dije no no pude parar de llorar y dije coño pana finalmente me está pasando y y fue una experiencia muy bonita la verdad que que volviendo a tu pregunta todo lo que me ha dado a mí quien mató a Sara ha sido un regalo maravillosa historia bro y yo creo que nos ha regalado yo yo he hecho muchas entrevistas yo he hecho muchas yo todos los días si no tengo que entrevistar entrevisto ese cuadro que tengo al frente mío porque tengo que mi trabajo hacer contenido de hoy estoy bromeando pero wow esta historia tuya es bien bien increíble porque estamos hablando desde el momento cuando te fuiste de Venezuela cuando te fuiste para La Habana de repente te te fuiste vamos para México fuiste modelo vamos para México me quedo aquí lo empezaste a lograr en exclusiva con Televisa te lo empezaste a vivir el ego se subió pam 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 me voy para Nueva York solo estamos hablando de una historia bien cabrona así que uno te doy la gracia de habernos regalado una entrevista increíble yo creo que mucha gente le va a sacar mucho provecho a este podcast este número uno y número dos porque tu historia es increíble y obviamente porque el éxito que has tenido pues no es casualidad obviamente lo has trabajado y te has restrayado con una pared muchas veces no porque seguías teniendo éxito simplemente identificaste no esto no es lo que yo quiero en mi vida muy poca gente logra realmente darle la espalda a los carros de lujo a las actividades grandes muy poca gente porque ellos piensan que ese es el éxito tú no lograste identificar no ese no es el éxito el éxito es lo que hoy tú vives sin duda y y bueno todo depende de 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 la mente de cada quien y con con qué que te genera paz y satisfacción y sin duda cuando cuando tú tienes unos sueños tan grandes como los míos entiendes que sólo la dedicación la disciplina y la entrega definitivo sí lo demás lo demás se acaba en dos segundos no hay duda pacto de sangre pacto de sangre ya está arriba ya está arriba pacto de sangre está en VIX es muy sencillo VIX buscas cualquier aplicación es más tú mientras hablamos buscas tu tu app store de ahí es un iphone sí es tu iphone bueno busca download que es V corta V chica sí V I X y latina X lo puedes hacer en este momento algo mientras hablamos sí busca VIX VIX aquí la tengo buscas VIX la bajas te pones pacto de sangre y en este mismo momento la puedes empezar a ver muy bien aquí está VIX la estoy bajando ahora mismo fíjate la tenía y como parece que ok me la estoy bajando ahora mismo claro ahí está VIX bájela ahora gorillo esa es la que hay pacto de sangre claro pones pacto de sangre y vas a ver 10 capítulos de 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 pura calidad ahí está VIX ahí está mira VIX aquí está esa es la que hay vamos a ver si abre ok ok pam pam si vamos bienvenido a VIX permitir ah no solicitar a no 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 rastrear no me gusta que me rastreen nunca me ha gustado que me rastreen ok entiendo ok pacto de sangre te vamos a buscarle aquí pacto de sangre ahí está pacto de sangre mírala aquí ya ahí está y ya está dale play dale play dale play vamos a ver ahora vamos a ver ahora no espérate pero lo voy a ver yo porque después me bloquea y me los derechos tú seas que YouTube lo limites eso así que conectar ok ahí está la tengo ok VIX ahí está pacto de sangre la tengo ahí la puse ahora mismo la estoy poniendo ahí está ya empezó ya estamos empezando vamos a ver la corillo vamos a ver la que pasó que con T-Mobile tengo un año gratis yo soy T-Mobile yo soy T-Mobile T-Mobile le llora ahí señores pero además además los que son T-Mobile tienen un año gratis pero los que no la aplicación es gratis si tú quieres ver pacto de sangre cuesta como 4 o 5 dólares la mitad de lo que cuesta cualquier otra aplicación definitivo y puedes contratarla un mes gratis y en ese mes puedes ver pacto de sangre y otras más Alejandro Anones con nosotros señores Pocotón Pocotón bendiciones gracias por estar con nosotros muchas gracias a ti por la oportunidad que bonita entrevista muy diferente yo creo que todo lo que conté aquí no lo había contado nunca y me encanta poder tener la oportunidad de de bajar la guardia también porque uno como como actor a la hora de las entrevistas uno domina un poco las situaciones y el permitirse conectar desde otros lugares es bonito así que te lo agradezco mucho no y te lo agradezco a ti yo creo que le has regalado a mucha gente un contenido bien valioso porque tu historia es increíble y créeme que mucha gente y te vas a dar cuenta a través de tus redes sociales tus DMs a través de tus cuentas de Instagram este te vas a dar cuenta que le has regalado mucha gente mucha gente muchos chamacos muchos homers que van a ver esta entrevista y no necesariamente tienes que ser actor realmente tú puedes coger esto en cualquier profesión que tú quieras hacer y ejecutar en tu vida y puedes transpolar tu historia a la tuya que estás viéndonos y realmente puedes utilizar muchos recursos y realmente que pues tú las acabas de regalar a ellos definitivamente gracias a ti Roberto muchas gracias Corillo Molusco TV Poscotón anda para el carajo motivos inability pero que indigné Gracias.